Los cursos participativos 2016 rompieron este año todo un récord, valga la redondancia de participación, según reportan en la Universidad Nacional. Este año se inscribieron más de 600 personas en 61 cursos que al final se abrieron. Solo hubo 20 cursos que no obtuvieron el mínimo de participación para poder abrirse, pero aún así los 75 grupos representan una mayoría con respecto al año anterior. Estuvo excelente, mucho mejor de lo que esperábamos, recibimos muchísimas personas, una gran cantidad de cursos se abrió porque ofrecimos alrededor de 81 cursos y logramos abrir 61 cursos en 75 grupos diferentes. Entonces sí tuvimos una gran afluencia de personas. Ya los cursos comenzaron el lunes que pasó, la matrícula se cerró el jueves pasado a las 5 de la tarde y pues con muchísimo éxito. Hay gente que mencionaste que todavía llama. Sí, hay gente que todavía nos está llamando para matricular. Lamentablemente ese proceso ya se cerró, nosotros cerramos facturas, cerramos sistema y comenzamos con el proceso que es orientar a la gente en las aulas, a los instructores y que los cursos se desarrollen. Entonces lamentablemente la próxima edición será hasta próximo enero. Los cursos de servicio al cliente, repostería y también los infantiles fueron de los más solicitados. Incluso los de repostería dulce y salada se llenaron a pocas horas de abierta la matrícula. Siempre los cursos de servicio al cliente, de secretariado básico, son muy populares. Por eso abrimos este año más horarios y todos se nos abrieron. Los de niños también fue muy fácil llenar los cupos y en realidad fueron uno de los cursos más populares. Los cursos de repostería también fueron que se cerraron desde el principio. Entonces esos han sido bastante exitosos, pero como te digo, en realidad es el año que abrimos más cursos de la oferta, más grupos se terminan abriendo. Estamos atendiendo alrededor de 600 personas ahora, bueno, 600 cupos que se ocuparon en los diferentes cursos. Uno de estos 61 cursos impartidos en la Universidad Nacional es el de baile. Aquí Gabriela Toso se encarga de enseñarle a jóvenes y adultos los pasos básicos para bailar algunas de las canciones de moda. Ella lleva cuatro años dando este curso y dice que es una gran experiencia. Bueno, ya este es el cuarto año que doy clases con los cursos participativos. Y excelente, me encanta siempre que tengan esta oportunidad y que la gente venga, porque nunca más un poco de ejercicio, ¿verdad? Y desde luego que los participantes vengan y sepan del baile y se muevan y todo. Y yo siempre les digo, nada, que no se mueven. No, 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 todos se tienen que mover. Me encanta eso. Aquí no es tanto el hecho de expertos y no pasarla bien, ¿verdad? El baile es pasarla bien. Exactamente, el baile es un desestrés, entonces no es venir y, ¡ay, usted ya me no puedo hacerlo! No, es venir y decir, bueno, yo puedo hacerlo, aunque digan que no puedo, es venir y pasarla bien, conocer gente, lo más importante. Las palabras de la profesora La Secunda, el alumno Roberto Monterrey, aunque no sabe bailar muy bien como él mismo menciona, reconoce que lo importante es generar un ambiente sano en el grupo y hacer deporte. Más que bailar, lo que busca es preservar la salud en buen estado. Sí, sobre todo para los que nunca hemos en realidad bailado ni nada por el estilo y hemos tenido esa deuda con la sociedad, ¿verdad? De practicar el baile y demás y con la familia. Es muy interesante, muy atractivo llevar un curso como estos que hay en la Universidad Nacional. Por lo mismo invito a la gente y sobre todo usted, don David, ojalá que nos acompañe a la próxima elección aquí un ratito en la pista. Pues no, muy bonito y con estos calores y todo, saca uno un poco el sudor, los kilos extras que tiene ahí. Más que saber bailar o no es pasarla bien, ¿verdad? Con el grupo y divertirse. Sí, evidentemente ya usted nos vio y se dio cuenta que realmente no es que sabemos bailar, pero por lo menos nos divertimos. Los cursos se mantendrán aún la próxima semana, aunque la matrícula ya está cerrada.